En esta noche vengo al Dios, todopoderoso En busca de consuelo para mi aflicción Quiero que mi alma se repita esa alabanza Y con los ángeles en el cielo pueda cantar Oh mi Señor, en esta noche a ti vengo y yo Pon tu la paz a mi pobre corazón Si tú me dejas, oh mi Dios, oh mi potente Perdida mi alma vagaría por doquier En su venida cuando suene la trompeta Cuando a su iglesia la gloria vaya a morrar En ese grupo de ángeles en el cielo Alabanzas celestes quiero yo entonar Oh mi Señor, en esta noche a ti vengo y yo Pon tu la paz a mi pobre corazón Si tú me dejas, oh mi Dios, oh mi potente Perdida mi alma vagaría por doquier 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 Perdida mi alma vagaría por doquier